Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor? Sí, amén, gloria a Jesús. ¿Cuántas cosas nos enseña el Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Aquella viuda que sólo tenía tres blancas, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Fue fácil vivir en la pobreza y ella podría decir no, pero Jehová me sostuvo porque él es mi proveedor. Sí, amén, gloria a Dios. Todavía estoy de pie. Sí, amén. Todavía estoy de pie porque Jehová me ha sostenido, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Jesús. ¿Podría usted preguntarle a un joven llamado José, aleluya? Fue fácil cuando la mujer de Potifar te sedució. No, no fue fácil. Pero Jehová me ha bendecido. Gloria a Dios. Y a mí ha puesto en el reino, aleluya, cumplido su propósito en mí. Gloria a Jesús. Las tentaciones, hermano, no son fáciles. Pero Dios nos ayuda, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí, amén, gloria a Dios. Pero si no llegamos a este tiempo, aleluya, podríamos decir, varón, ha sido fácil su hogar. Y usted podría decir, no, pero Jehová me sostiene. Sí, amén, gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Podría decir, alabado sea Dios. Pastor, han sido fáciles estos 20 años de ministerio. Y con seguridad podría decir, no han sido fácil. Pero Dios me ha ayudado y me ha fortalecido. Gloria a Dios. Y aún estoy de pie, aleluya. Porque Jehová me guarda, aleluya. Amén, bendito Jesús. Estamos de pie. Porque Jehová nos ha guardado. Él nos ha ayudado. No ha sido nuestra propia fuerza, aleluya. Sigue el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Hermanitas, ha sido fácil su proceso. No. Pero Jehová nos ha sostenido en sus manos, aleluya. Gloria a Dios. Jehová nos ha guardado, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas están peleando con enfermedades, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque así están siendo empujadas, aleluya. Pero las mujeres de Dios se han parado firmes, aleluya. Y dicen, porque todavía estoy de pie, aleluya. Porque no me he muerto. Porque Jehová me ha dado vida. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Y no moriré, dice el salvista. Sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Gloria a Dios. Testificaremos de su poder, aleluya. Sí, amén. Bendito es Jesús. Sierva del Señor. Usted va a testificar cuán grandes cosas hará el Señor con su vida. Gloria a Dios. Porque fuimos creados con un propósito, hermano. Por eso vivimos una guerra continua, una guerra continua, aleluya. Sí, amén. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere quitarla del camino, aleluya. Le empuja con violencia para que usted salga de ese camino glorioso, donde Jehová la lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Gloria a Jesús, aleluya. Él recuerda su vida pasada, Satanás, para que usted vuelva allí. Él quiere ver arrastrado, aleluya. Él te quiere ver arrastrado, aleluya. Pero que Jehová reprenda al diablo y todos los planes del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios es bueno y es fiel a su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Cuántas veces el enemigo no se levanta contra nosotros, hablando cosas que no son. Pero usted ni se preocupe de eso, mi hermano, mi hermano. Gloria a Jesús. Alegre, Señor, Señor.